En primer lugar, muchas gracias por compartir aspiraciones, por compartir puntos de vista, planteamientos que son muy muy importantes. La participación del presidente Francisco Zadastina reunió con los alcaldes provinciales en el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo. Escuchemos. Ingeniero petrolero, yo probablemente egresé antes que usted entrara a la universidad, más o menos, pero en 1964 mi tesis de bachiller fue sobre el uso de los fosfatos de chichura. Desde 1962-63 se vienen preparando estudios, se ha explotado en parte, se ha dado esta compañía brasilera, pero es solo una nota a pie de página para decirles la larga vinculación que a lo largo de mi vida profesional y emocional he tenido con Piura. He escuchado los planteamientos de ustedes, veo en primer lugar algo en común todo el tema de la sequía. Ahí es un poco difícil que el presidente pueda hacer que llueva, pero haré lo posible de una manera u otra. Lo importante es lo que ustedes han planteado. Hay maneras de retener el agua, concechar el agua, almacenarla, plantear pozos de todo tipo, y ese es un tema central que se seguirá trabajando quizá con un poco más de énfasis ahora que tenemos con nosotros al ministro de Desarrollo Agrícola y Riego. Yo creo que es un tema fundamental porque tenemos que tener la capacidad de anticipar estos periodos tanto de avenidas y de lluvias y de niños que realmente nos crean problemas como de niñas que nos crean sequía. Y eso realmente es fundamental. En segundo lugar, yo veo varios proyectos y varios temas. Varios de ustedes han mencionado el tema de la pandemia y de los fiscalizadores. Haremos llegar, no sé con qué grado de éxito, por lo que voy a decir más adelante, el pedido de ustedes sobre el tema de los fiscalizadores. Eso es, dicho sea de paso, común a muchísimas localidades. En tercer lugar, también he escuchado en varios de ustedes, señores alcaldes provinciales, el tema de agua y saneamiento. Y es realmente un escándalo que tengamos problemas de tan larga data sin haber podido resolverlos después de muchísimo tiempo. Allí justamente tengo una reunión con Solange, la ministra de Vivienda y Saneamiento, y con ella veré qué es lo que se puede hacer en estos proyectos. Y el cuarto punto, hay una serie de pedidos puntuales que es un poco difícil para el cargo del presidente poder, siquiera, atender, pero los he escuchado con atención. Se canalizarán a través de los ministros respectivos, y espero que por lo menos vean ustedes que se las va a recibir, escuchar y explorar la forma de resolver a la brevedad posible estos problemas. Pero lo que quisiera decirles, realmente, es que el gobierno de transición y de emergencia es un gobierno que escucha, es un gobierno que aprende de ustedes los problemas cotidianos. Y dentro de nuestras posibilidades veremos lo que es posible hacer. Al ser un gobierno de transición y emergencia, como no me canso de repetir, sobre todo cuando escucho legítimas demandas postergadas por tantos años, tenemos sólo ocho meses de gobierno, de los cuales van a ser cinco, porque vienen las elecciones, y ustedes conocen ya que después de la primera rueda de elecciones el gobierno tiene algunas limitaciones para actuar, porque tienen que preparar como debe ser la transmisión de mando, la transferencia, y poder llegar. O sea que hay muy, muy poco tiempo. En segundo lugar, a todos nosotros, los peruanos, y a mí como presidente, nos ha tocado el peor momento de nuestra historia en más de cien años. Tenemos la caída económica más pronunciada, la pandemia nos ha devastado, o sea, de hecho, o sea, tenemos problemas de carácter social, la pérdida de clases de los chicos, en fin, tenemos una tras otra. Más aún, como bien lo conocen ustedes, los recursos que disponen, no sólo ustedes, sino las municipalidades distritales y los gobiernos regionales, se han reducido. Deben saber ya que el presupuesto de 2021 va a subir ligeramente en 3.5% en comparación con el 2021 con 2020. La gran mayoría de este aumento va a ir a salud. Algo va a ir a educación, que son los dos problemas centrales que tenemos en este momento. Pero todo el resto de sectores va a sufrir recortes en comparación con el año pasado. Nos guste o no nos guste, tenemos que hacer esto. La recaudación fiscal ha caído 30% en comparación con la del año pasado. Y ustedes, como alcalde, que lo están sufriendo en carne propia, saben que el gobierno central tampoco tiene la posibilidad de tener recursos con este recorte tan grande. Felizmente, felizmente, tenemos un buen prestigio internacional con la comunidad financiera y hemos podido endeudarnos. Pero ese es un activo, como todos ustedes saben, uno nunca puede endeudarse demasiado porque si no pierde la confianza de aquellos que nos prestan el dinero. Entonces estamos siendo muy cuidadosos para endeudarnos, pero de tal forma que no ponga en riesgo cualquier flujo futuro de recursos. Entonces yo les pido un poco de... No sé, no sé si llamarlo paciencia porque no deberían tener paciencia. Pero por lo menos comprensión de las limitaciones en el cual el gobierno que me ha hecho cargo hace dos semanas y media encuentra para poder responder como quisiera hacerlo a sus planteamientos. Entonces, canalizaremos los proyectos que ustedes han presentado y ya los han dejado los siguientes ministros. Continuaremos con reconstrucción con cambios. Si hay algo que realmente va a poder sacar a Piura adelante durante el 2021 es el trabajo de reconstrucción con cambios que según me han informado representa un porcentaje por encima del 50% del PBI de Piura. O sea que ustedes van a tener unas posibilidades realmente muy, muy buenas de, por lo menos, les digo con toda franqueza en comparación con otras regiones que no tienen esa posibilidad por lo menos mitigar, reducir un poco el impacto negativo de esta crisis que estamos viviendo todos. Y por último, quisiera felicitarlos a ustedes felicitar a los congresistas que han trabajado con ustedes y con los gobiernos distritales por avanzar en la creación y activación de una mancomunidad. Yo creo que esta es la forma trabajando en conjunto ustedes como se imaginan. Son 1.680 distritos que tenemos en el país más de 190 provincias. Si bien nos gustaría estoy seguro que en los gobiernos futuros les gustaría poder atender a cada uno de ustedes personalmente es mucho más efectivo, eficaz y útil para ustedes el que lo hagan de manera articulada entre todos ustedes, coordinada o un representante que pueda por ejemplo, plantear los temas comunes fiscalizadores temas de algo que los he escuchado y he visto que se han repetido en varios de ustedes. Entonces, solo me queda pedirles un poco de comprensión sobre lo que podemos y no podemos hacer. Nuestro gobierno quiere ser claro, honesto y directo con ustedes. No comprometeremos a aquellos que podemos hacer. No vamos a dar promesas vacías que simplemente generen expectativas y les den frustración una vez más. Haremos lo que podamos trabajaremos con ustedes en estos pocos meses hay algunas cosas que sí podemos completar y realizar y las haremos y reconstrucción con cambio para ustedes es una de ellas. Pero más adelante lo único que podemos hacer es dejar encauzado el camino para nuestro país para el gobierno que venga en el bicentenario de la independencia encuentre orden, tranquilidad algo de paz está siendo muy difícil con toda franqueza les digo encontrar en nuestro país cuando tantas aspiraciones tantas necesidades y deseos han sido postergados por tantos años que de un momento a otro vienen a salir a la luz y se nos ponen delante. Haremos lo posible por responder no prometeremos más de lo que podemos cumplir y trataremos de ser responsables responsables y sobre todo escucharlos como lo hemos hecho ahora y lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias por su apoyo es esencial para poder continuar con el gobierno sin el apoyo de ustedes con toda la situación que estamos viendo sería extremadamente difícil poder continuar en la manera que queremos y podríamos hacer. Muchas gracias señores alcaldes de provincia. El compromiso entonces del presidente Francisco Sagasti señala que en estos meses del gobierno de transición y de emergencia será lo posible para echar a andar todos los proyectos de infraestructura en la región Piura. Continuemos con la programación habitual de TV Perú.